Las obras de transformación del tradicional parador blanco de la gelatina ya entraron en su fase final, lo que permitirá en poco tiempo a propios y visitantes disfrutar de un renovado espacio que incluirá nuevos locales comerciales y una amplia plazoleta de descanso. Pueden verificar que ya estamos terminando los locales y toda la parte interna, ya las personas pueden ver todo el cerramiento posterior, ya tiene seguridad, lo que no teníamos antes, el parador de la gelatina colindaba con sembrados de caña, hoy está perfectamente delimitado y tenemos un área muy adecuada para población infantil, para juegos de niños. La fase final del proyecto incluye el traslado de los cubículos temporales donde actualmente se encuentran los vendedores a sus locales comerciales definitivos. Volver a recuperar la zona donde fueron ubicados más la vía interna que es donde los compradores ingresan con los vehículos y hacen la compra de la gelatina. El proceso de reubicación temporal de los comerciantes del parador blanco de la gelatina se realizó teniendo en cuenta todas las recomendaciones entregadas por los representantes de la asociación. Además, para garantizar la venta de sus productos se realizó una gran campaña que incluyó elaboración de murales y entrega de volantes en los peajes cercanos.